Hola, soy H. La Cosedora y el día de hoy vamos a hacer un diseño haciendo un poco de reducción. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Voy a usar el esmalte de stamping H. La Cosedora negro porque obviamente tiene un cubrimiento muy muy bueno para este tipo de diseño. Aquí les voy a mostrar, porque yo aquí estoy quitando con una cinta el exceso de lo que no quiero que aparezca en mis uñas. Entonces voy a quitar esta parte. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hacemos esto? El esmalte del estampador ya se ha secado y se seca muy rápido. Si yo voy a hacerlo sobre un esmalte que está ya también muy seco, no me va a pegar. Pasa lo que va a ocurrir inmediatamente. Me va a pasar cierta parte. Yo estoy haciendo una buena presión para que me pase todas las figuritas, pero se van a dar cuenta que no todo me va a pasar. Y es por esto. ¿Cómo solucionamos esto? Y es aplicar una capa de brillo antes y dejarla un poco secar. Dejarla no del todo fresca, pero sí que esté un poco chicludita, le llamo yo. Aquí me tocó aplicar un poquito de brillo y poner estos colibrís, pajaritos, no sé qué son, sobre el diseño. Y ven que pega mucho más rápido. Porque muchas de ustedes me dicen como, bueno, pero es que yo lo voy a poner en mis uñas y no pega. Es posible que su esmalte ya esté completamente seco, tanto el de las uñas como el del estampador. Así que alguno de los dos tiene que estar fresco. Ahora vamos a hacer la reducción. Necesito una tapa plana y este estampador que es gomocito es súper, súper pegajocito. Muchas de ustedes lo tienen y si no, pues bueno, en las distribuidoras grandes lo consiguen. Ahora, lo vamos a bajar un poquito sobre la tapa de nuestro esmalte y vamos a estampar rápidamente poniéndolo sobre el estampador gomoso. Como ven, aquí ya está, me quedó un poco sucio, simplemente quito el exceso. Y como de aquí ya no lo puedo pasar sobre mis uñas porque definitivamente ya está completamente seco, lo que voy a hacer es un sticker. Aquí estoy midiendo en cuál de las uñas me queda porque, bueno, esta figura es un poco más grande. Sin embargo, quiero contarles que en las próximas placas ya está un poco más pequeña. Dejo secar, obviamente, porque no vayan a dejarlo como muy fresco, sino cuando lo levanten, obviamente van a arruinar el diseño. Aquí les estoy mostrando que realmente hizo una buena reducción. Quitamos el exceso. Yo aquí les estoy mostrando con un cortacutícula. Lo pueden hacer también con tijeras. Háganlo con mucho cuidado. Yo estoy usando el brillo de HL Acosedora, el gel frío, y es un poco grueso. Si tienen un poquito, un esmalte, un brillo, perdón, un poco más delgado, también lo pueden usar. Solo que deben tener más cuidado porque, obviamente, se trata de pegar. Muy bien, ahora aquí les estoy mostrando directamente. Si lo recogen y lo ponen sobre las uñas, pega de una. Voy a poner estas florecitas y también les voy a mostrar un truco. Si mi esmalte de base está completamente seco, yo puedo hacer correcciones. Les voy a mostrar. Aquí me va a pasar. Yo hago mi recogida, lo voy a poner sobre mis uñas y como no limpie, pues miren lo que me pasó. Entonces, con un algodón seco, simplemente lo paso y ya, pues como que me quita el mayor error. También lo puedo hacer con la uñita, bueno, esto lo puedo quitar. Y listo, aquí está de nuevo, no tuve que repetir el degradé ni nada de esto. Aplicamos una base y listo. Este diseño me gustó un montón sobre la base, así como muy romántica. Espero a ustedes también les haya gustado mucho. Déjenmelo en los comentarios. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!